Juegos populares, caramelos, pañuelos, socatira, harina y agua, injusticia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? La parra ha demostrado una vez más que se merece ganar el premio. El primer premio, pero por azales del destino, nos han querido dar. ¿Nos lo merecemos? Sí. Pero bueno, en este pueblo nunca se sabe. Un saludo. ¡Nos lo merecemos! ¡Nos lo merecemos! ¡Nos lo merecemos! ¿Has grabado? ¿Has grabado? ¿Has grabado? ¿Has grabado? ¿Has gustado? ¿Has grabado? ¡Sí, nos merecemos! ¡Está!